...de nuestro país y que nos distingue hoy con su presencia. Bienvenido a la ciudad de Cuenacán y a la ciudad de Cuenacán, y a la ciudad de Cuenacán, y a la ciudad de Cuenacán. Como ustedes saben también, esta obra será seguramente un motivo de mucho comentario, dado los momentos que vive nuestro país, el proceso de transformación vivido después del proceso electoral de 2018, y de cuyo resultado no fuese posible sin la intervención desde 1988, cuando fue la primera candidatura presidencial de Antonio Cárdenas. Por eso entonces, en la vida de nuestra conciencia nacional, es un eslabón más del proceso de desarrollo de nuestro país, y que obviamente también seguramente seguirá siendo el tanto la contribución que hará en el interior de Cárdenas este proceso. como también es muy importante las opiniones que se dan en cuanto a la obra, hemos también promulgado integrar las escrituras clínicas.